Y hablando precisamente cuando veíamos el entrevistado anterior, Nicolás y yo, Nicolás Muñoz, viene de la empresa Oscada Arquimuebles y veíamos esa historia de don Antonio Maso, de la sucesión, cómo cada vez el papá está soltando más a los hijos y a él le está pasando exacto lo mismo, ¿o no, Nicolás? Precisamente lo mismo, Oscar Arquimuebles empezó hace 25 años y hace dos años yo soy el gerente y representante legal de la empresa y fue una decisión propia mía de seguir el camino, en realidad en eso don Antonio pues tiene mucha razón, eso tiene que nacer en la persona. Nicolás, arranquemos entonces con el tema de hoy porque qué rico aprovecharlo usted para que nos haga todo, digamos, todo ese conocimiento para que los empresarios aprendamos del tema de lo que tiene que ver con el mobiliario, cuáles son esas tendencias, qué es lo que se está utilizando ahora en las empresas, en fin, cuáles son los materiales, así es que arranquemos inicialmente definiendo un poco cómo ha sido esa evolución del mobiliario, ¿no? Bueno, yo quisiera como hablar mucho de lo que es el tema del mobiliario institucional, no es el mobiliario que tenemos en la casa sino el mobiliario que está en todas las empresas, en las oficinas, en los colegios, en una discoteca, en un centro comercial, en un restaurante. Sí, este mobiliario institucional lo tenemos en todas partes, puede ser instituciones de gobierno, como pueden ser instituciones privadas o incluso el mismo movilamiento urbano que tienen las ciudades actualmente, como son las bancas, los basureros, las paradas de buses, los bicicleteros. Aquí lo hemos visto mucho con todo el tema, en Medellín digo específicamente con el tema de la cultura metro, que vemos que está rodeado, digamos, como de un concepto, las luces son de un diseño, las bancas, las papeleras, todo tiene una razón de ser, ¿no? Sí, Paola, es bien interesante este tema y más el fenómeno que estamos dando en Medellín. Medellín venía de ser una ciudad violenta, con una fama a nivel mundial de ser la capital de la droga y a través de este mobiliario institucional y de la parte arquitectónica y de la parte de los diseñadores y se ha logrado cambiar la imagen. Nuestra ciudad está muy, muy hermosa y no solo en ciertas partes de la ciudad. Tenemos sitios emblemáticos como es la Biblioteca España, que es diseñada por uno de los mejores diseñadores y arquitectos del mundo. Entonces ya tenemos niños que están jugando en parques, que están utilizando el metro cable, que están usando las bibliotecas, que tienen canchas de fútbol diseñadas por los mejores diseñadores que hay en el país y en el mundo. Y esto yo creo que ha hecho que la gente quiera su barrio, quiera su ciudad, se quiera a sí misma, vea que lo que le ponen lo cuida, porque ve que es bueno, que es tan bueno como si estuviera en cualquier sitio del mundo. Entonces esto es una cosa muy, muy bonita que tiene que ver bastante con el cambio social que está viviendo la ciudad. En esa sensación de bienestar definitivamente en esos espacios públicos, el mobiliario juega un papel preponderante. Y ya entrando en materia específicamente, lo que queremos que usted hoy nos enseñe, háblenos un poco de ese mobiliario y si, digamos, la belleza compite con la durabilidad, ustedes logran, digamos, esa mezcla para que haya, que sea bonito, pero también que sea resistente, porque al fin y al cabo es mobiliario institucional, ¿no? Es muy importante que sea resistente y que sea bonito. Y no solo eso, sino que el arquitecto cuando ya hace el edificio, cuando lo proyecta, él ya está pensando en qué tipo de mobiliario va adentro, con lo cual eso le da un contenido al edificio como tal. Si no hay mobiliario, el edificio no es habitable, el edificio no es bonito, no vamos a estar allí adentro. Entonces ahí es donde entramos nosotros con el arquitecto a trabajar o con el diseñador o con la persona de diseño industrial o diseño de interiores, entrar a trabajar y ver qué es lo que se busca, qué es lo que se requiere, utilizamos en nuestro caso materiales muy durables como son el acero inoxidable, el aluminio, la madera de teca. Buscamos que esos materiales también sean en su medida lo más ecológicos o reciclables posible. Por ejemplo, la madera de teca que nosotros usamos o la que se consigue en el país es una madera que es cultivada. Es una madera que se trajo de Indochina, donde es originaria, con lo cual cada tronco que llega a la fábrica sabemos que es un tronco que fue sembrado exclusivamente en el país y que no va a ser sacada de ningún bosque natural. Usted toca algo muy importante y es que ya el diseño del mobiliario está desde el diseño mismo del edificio o desde el diseño mismo del espacio en el que va a estar. Entonces digamos que ahí ya hay un cambio de concepto y de ahí también como la evolución que ha tenido el mobiliario y es que a ustedes no les dicen, este es el espacio, créenme, como a veces pasa, pero sino que ya también están desde el origen. ¿Va a ser así? ¿Cómo se imaginan ustedes el mobiliario? Empezamos desde una etapa muy temprana ya con un diseño virtual de los espacios para poder dejar organizado todo lo que va a ser una red wifi, un cableado para que el auditorio pueda tener traducción simultánea, pueda tener proyectores, proyecciones. Una cosa tan simple como era un taurete de escuela o una silla universitaria ya no lo es. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que estar pensando en que eso de tener algo para guardar los libros, sino dónde voy a poner el computador, que el computador no se caiga, que la persona pueda digitar, que lo pueda utilizar. Entonces continuamente va evolucionando y la tecnología en este caso nos lleva a ir corriendo detrás, 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 para poder ir agotando los mobiliarios al espacio y a la tecnología que lo requiere. Nicolás, en cuanto a colores, vemos que permanentemente la moda evoluciona y también el mobiliario va influenciado por unas tendencias y por unos colores, unas temáticas, por así decirlo. ¿Qué se está utilizando en este momento en el mobiliario? Mira, los colores van muy de acuerdo al espacio que vayamos a trabajar y al espacio que vamos a decorar y el mobiliario. No es lo mismo los colores de un colegio que una discoteca. Entonces, ahí se genera el color propicio para el ambiente propicio. Sin embargo, vemos una tendencia muy marcada hacia los colores claros, con bastantes tonos pasteles y empiezan a entrar unos tonos cítricos, eléctricos, bastante interesantes, con los cuales se le da como el toque de modernidad. Y es que ve uno que realmente incluso las universidades, los colegios vienen invirtiendo también en estas remodelaciones, en estos nuevos espacios. Usted lo mencionaba ahorita, hace poquito estuve en una universidad y veía unas sillas mandarina con rodachinas y tiene abajo como una bandeja para uno poner ahí el bolso y las cosas. Es que es un concepto completamente distinto, ¿no? Sí, sí, ya tenemos que lograr que el mobiliario invite a la persona a que no solo esté cómoda, sino a que pueda realizar todo lo que necesite desde ahí. Y si hablamos de estilos, Nicolás, ¿qué estilos se llevan en ese mobiliario? En este momento venimos desde hace varios años con una tendencia de estilos minimalistas, tanto en la cantidad de los objetos. Ese estilo minimalista creo que ahora se está convirtiendo un poquito, va cogiendo cosas modernas y del pasado, un poco ecléctico, va cogiendo cositas y se va reinventando. Vemos constantemente muchas tendencias retro actualmente, no solo en los carros, sino también en las decoraciones de muchos establecimientos que se vienen abriendo. Si vamos ahí con una persona, con nuestro abuelo, va a decir, pues esto es lo que usábamos nosotros anteriormente. Sí, entonces esa tendencia se está dando bastante marcada. Definitivamente la tecnología ha influenciado ese mobiliario institucional. Sí, mucho, mucho. Nosotros ya a través del diseño por computador ya medimos una cantidad de cosas, cargas, espacios, las mejores distribuciones, lo que es, por ejemplo, para zonas de evacuación. Es muy importante tener el sitio organizado de manera que de esas oficinas sí puedan salir las personas de manera ordenada sin tener ningún problema a esa zona de comidas. Otra cosa es dónde vamos a poner, por ejemplo, lo que son los basureros o portabandejas, que no molesten a las personas que están comiendo al lado, que sea fácilmente retirable, que no cause problemas y que pase inadvertido. Denos un ejemplo, digamos como de esa evolución. Usted mencionó ahorita los cines, también es que los cines es donde uno ve como muchas evoluciones, ¿no? Pues mira, sí, nosotros tenemos ya productos que desde la obra ya tenemos que prever si el cliente lo requiere para que la silla se mueva al son de la película. Entonces es un sistema que funciona con los graves y con la velocidad de la música de la película y la gente empieza a vibrar al son de cuando para el carro, cuando se cierra una puerta, cuando aterriza la nave espacial y lo que llaman la cuarta o quinta dimensión ya en los cines. Es una cosa que ya estamos empezando a ver y que se utiliza muchísimo. Nicolás, ya para finalizar, ustedes están como ese equipo asesor, como esa junta directiva participando de la mano del SENA en ese congreso más MOB. ¿Qué se va a ver allí? ¿Por qué es tan importante ese espacio? Ese espacio es muy importante. Este año es la sexta versión que se realiza. Es la oportunidad que tiene Colombia entera de tener panelistas y de la talla mundial. Por ejemplo, el año pasado estuvo el señor Jorge Penzi, un gran diseñador español y argentino. Y este año tenemos a Mariscal, que también viene de España. Vienen dos o tres personas de Colombia muy buenas. Y es la oportunidad de que el SENA, a través de todos sus graduados, comprendan, entiendan y nos ayuden a generar que estos espacios sean los más adecuados para las actividades que se van a realizar, ya sea una universidad, ya sea un colegio, ya sea una discoteca. Definitivamente, entonces, la invitación es para que todos aquellos que tengan que ver con mobiliario, con diseño en el mobiliario, pues visiten este espacio que ustedes están participando en él con otras empresas, fomentándolo a través del SENA, ¿no? Ese es un punto de agenda de obligatorio cumplimiento, diría yo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Paola. Gracias, Paola.